Les voy a mostrar lo que era una charola que la encontré en algún momento en las chácharas, ahí en la lagunilla, y pues dije, venga para acá. Que dice, prensa, cuarto poder, reportero, como si fueran placas de policías. Obviamente estas eran mandadas a ser a modo, en cualquier lugar, y muchos personajes que se la querían dar de periodistas para andar impresionando, para andar charoleando, pues utilizaban este tipo de placas, había muchos tipos. Este es completamente hechiza, yo nada más me imagino cuántas atrocidades el portador original de esta charola o placa de prensa de cuarto poder, de reportero, cuántas atrocidades no cometió.